C, embrión, adopción de embrión es ya, las dos cosas son de donante, entiendo. Transparencia de embrión con óculos propios no, porque es ovodonación, la C. Sí, la C. Muy bien. Si un bebé ha nacido mediante ovodonación, es decir, que el bebé no es tuyo, es que alguien te ha donado el óvulo. Fecundación in vitro con óvulos de donante. Yo diría la C ahora. Yo también. Sí, la C. Es que sí, es que sí. Yo no sé dar bien ahora. Cuando por algún motivo no se pueden utilizar los óvulos de la paciente, podemos recurrir a una ovodonación para hacer la fecundación in vitro. La calidad también. Bueno, cante, espérate. La calidad, ¿no? Tú luego vas a seguir teniendo regla y se te van a ir. Se te da bien, responde. No sé. Di tú, di tú. Elige. Pues ambas. Calidad y cantidad. La B o la C. Será la B. La calidad. ¿Ves? Es que el ovocito es antes del óvulo. Al final tú puedes tener óvulos, pero si no son de calidad no te sirve de nada ser fértil porque no, no. No estás fértil. Entonces es la calidad. Sería. Ah, o preservar la capacidad de reproductiva de la mujer. Esa es la que estaba yo pensando. Esa no la he leído. Teniendo en cuenta que no sé nada de los ovocitos. Es que capacidad reproductiva de la mujer podría englobar eso, ¿no? Claro, es que es la más correcta. Es que es la más correcta. La D. Con la preservación de fertilidad podemos preservar los óvulos en la cantidad y calidad que tiene en esos momentos la paciente y de esta forma poder postergar la maternidad, ya sea por motivos médicos o sociales. A ver, tiene que ver con la cantidad. La primera no. Pero por ciclo. Yo creo que... Sí, cantidad sí que es. Sí, C. C. D. ¡Hala! Solo cantidad por ciclo. La C, ¿no? ¿Cantidad y cantidad? Sí. Es reserva. Puede ser una buena o una mala, pero... Venga, la ve. La ve. ¡Hala, mi chica! Yo siempre confío en ti. La reserva ovárica es la cantidad de óvulos que tenemos. La vamos a poder medir con el recuento de folículos al inicio del ciclo y con la hormona antimulegiana. Creemos que es positivo. Sí, lo mismo. Sí. Bueno, de élite. Cuidado, ¿eh? No es deporte en general. La ve. Sí. ¡Mira! Pienso que al final también la regla, o sea, el ciclo menstrual y todo eso también va relacionado a estrés, ansiedad y todo eso. Y eso en un deporte de élite, sufrimos mucho. Oxidación es cuando algo se pasa. Te imagínate un plátano cuando se oxida, que está pocholo. ¿Vale la A? La A. La A. La A. La A. ¡Es que el plátano! ¡El plátano! ¡Iba por el plátano! El deporte de élite no va a afectar a la reserva ovárica, pero sí que puede afectar a la fertilidad, teniendo la necesidad de la paciente de tener que postergar su maternidad, por alteración de los ciclos menstruales. La D descartamos. ¿Qué? ¿30-50? ¿Menos de un 10%? Yo creo que tampoco. Venga, dale. A. Es que era buenísima. ¿Afecta? ¿Afecta o no afecta? Sí, sí afecta. ¿Es un plátano que hace alto? ¿Menos de 10? ¿Crees que ni de coña? No. Yo diría que un 30 y un 50. Bueno, voy con todo contigo. ¿La A? La A. La endometriosis afecta la fertilidad de diferentes maneras. Por ejemplo, afectando la cantidad de óvulos que tenemos, provocando una destrucción del tejido del ovario. Y también provocando un ambiente inflamatorio que va a alterar la calidad del óvulo. 14 o 12, te diría. Pero igual es 10. Es triple. La D no es. ¿Desde el principio? Bueno, oye, puede ser, ¿no? ¿O qué? Para que no haya en ningún momento. Yo diré la D. ¿Sí? Sí. Pues dale. D. Ah, 14. O el más grande o el más pequeño. El del medio nunca. No, porque tiene que ser, si vas a controlar, es algo que se sale de. O sea, o hay menos o hay mucho. 7 y 7. 14. 14, 7 más 7, 14. La A, la A. ¡Sí, hombre! Añadimos el órgano a Lutran cuando alcanza este tamaño para evitar la ovulación espontánea durante el ciclo de estimulación. Gracias. Pañad σου. 4. 5. 5. 8. 11. Gracias por ver el video